Quisiera que me fuera, si quisiera todo por él y el poder que desapareciera No olvidarte de cualquier manera, pero si me estás haciendo imposible, si sabes donde sea Si sabes donde sea que voy caminando, en una pareja que se está besando En el arcoíris con el tema, en la habitación rara, en toda la calle veo en tu soñita Que tú tienes tanto como con la risa, que me acaba la torcida, si me va la vida mía, si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver Quisiera que me da un rayo, un motor y te desapareciera Y si tú me ves, seguro que me he abandonado, porque si lo he enamorado, ciertos ojos colocaste Tranquilita, tranquilita Pero es suficiente, si es que se pudiera Allá No termino tanto, porque aunque me muera Y que tengo que aceptar y reconocer que sabes donde sea Oye, si sabes donde sea que voy caminando, en una pareja que se está besando En el arcoíris con el tema que ya si no estás llorando ¡Báilame, Frito! ¡Báilame! ¡Y te vuelvo a ver! ¡Qué pasa! ¡Báilame, Frito! 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 ¡Báilame, Frito!